¡Llalala! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Ruido, rido, rido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Llegaron los hermanos y mamita ¡Un saludo pronto a Pablo! ¡Llalala! 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 ¡Aquí va a salir! ¡Este transismo es el que llega y llega! ¡Vamos a la fusión que ya no viene la nación! ¡Hola familia Castro del Parque de Guadalajara! ¡A salido siempre fuerte! ¡Vamos a la fusión que ya no viene esa nación! ¡Este todas las justices! ¡¡ spieltتres! ¡V somos chupixas famosos! ¡V somos chupixas! ¡Vamos a su chupixas! ¡V businessman, mano, mano! Tu padre tiene mil de sus espaldes La Junta de la Vida ¡A la organización de Hacienda de Cuevos! ¡Vamos a la tienda! ¡Espera! 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 ¡Saludos para los colores de Cinexamodal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!